Como sabéis, ayer se presentó en el Parlamento, a través del Grupo Socialista, una proposición no de ley con intención de que llegue a la mesa del mismo y se sumen las voluntades de todos los grupos políticos que constituyen o que configuran el Parlamento de Andalucía para contemplar una iniciativa o apoyar una iniciativa que lo único que pretende es lo que siempre hemos dicho aquí y es que queremos participar en la gestión del Parque Empresarial de Santana. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Sabemos que la Junta por sí misma solamente no puede gestionar eso, porque no tiene los recursos humanos seguramente necesarios. Y entre otras cosas porque si durante todo este tiempo hemos configurado la unidad de toda Linares, además buscando el amparo y la coparticipación también de la Diputación Provincial, es decir, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, todos los agentes socioeconómicos de la ciudad, estamos hechos una piña. Para reivindicar y para trabajar. Que eso es lo que pretendemos. ¿Por qué damos este paso y nos cargamos de responsabilidad y aceptamos un compromiso que desde luego no está de moda? Y mucho menos con la ley de la reforma local, de la administración local, que el Partido Popular a primeros de año nos va a dejar caer, que va a cercenar totalmente la iniciativa, el compromiso de las propias corporaciones locales. Es como dejar a los ayuntamientos sin alma, sin espíritu, sin corazón, por decirlo de alguna manera, y dejarnos como meros gestores. Y eso no es lo que necesita un municipio como el de Linares, que lo que tenemos es que juntarnos todos, sumarnos todos, coordinarnos todos, a aportar todos los recursos económicos, materiales y humanos que tengamos para salir de esta situación caótica que estamos viviendo todo el mundo. No solamente Linares, ¿de acuerdo? Pero los de Linares tenemos que trabajar por nuestro futuro, lo mismo que tendrán que hacer los demás en sus municipios. Y no podemos esperar que nadie, que caiga un maná o que alguien nos resuelva esto de una manera o de un plumazo o de un brochazo, cuando todo el mundo está reivindicando, todo el mundo tiene las mismas necesidades. Y ese futuro tenemos que labrarnos nosotros. Nosotros, que tenemos la capacidad, que tenemos el conocimiento y que tenemos el coraje necesario, porque somos los dolientes, somos los que la estamos pasando canuta, estamos viendo como en Linares de cada dos personas en edad de trabajar, una está parada, y así no podemos seguir. Y nos sentimos impotentes y frustrados porque no podemos ir más allá. Lo único que pretendemos es nuevas fórmulas, un nuevo modelo de trabajo, nuevas fórmulas de gestión, pero coparticipadas. Y eso es lo que le pedimos a la Junta de Andalucía, en concreto. Y pedimos también, al mismo tiempo, en esa propuesta, pues la participación y la aportación del Gobierno central. Nosotros somos conscientes de que el Gobierno central, o Madrid y Sevilla, no nos van a solucionar Linares. Pero Linares, Sevilla y Madrid, sí somos capaces de encontrar las sinergias necesarias para hacerlo más adecuado. Y además, somos conscientes y conocedores en esta ciudad de lo que tenemos que hacer. Tanto como la agencia e idea de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía. ¿Tan preparados estamos para eso? Porque contamos, como digo, con el conocimiento y nos echamos una responsabilidad que habrá quien diga, pues no es competencia de un ayuntamiento. ¿Cómo no va a ser competencia de un ayuntamiento el futuro de su gente y de su ciudadano? Eso es lo que estamos peleando. Y lo único que pedimos es que hemos sido capaces de juntarnos, de unirnos, de unificar todos nuestros esfuerzos, los de la tierra, con la diputación, el ayuntamiento y las cámaras de comercio y agentes socioeconómicos de la ciudad. Lo único que pedimos es que nos faciliten la fórmula para llevar a cabo esa gestión participada. Por cierto, cuando digo que la reforma local va a cercenar las posibilidades y las iniciativas de una corporación, pues, por ejemplo, para esa gestión no podemos hacer un consorcio. La ley esa nos prohíbe exactamente cualquier tipo de consorcio o cualquier tipo de alianza entre instituciones y organizaciones o alianza económica para trabajar por nuestro futuro. Y lo cercena la ley, pero directamente, directamente. Y ahora habrá que buscar una fórmula que ya no sabemos si puede ser la cesión de los activos, no lo sé, no lo sé cómo lo haremos, un convenio. Eso es lo que están estudiando los técnicos. Y eso es lo que ahora mismo nos tiene ocupados. Pero todo el trabajo que hemos hecho estos años de unificar y preparar la creación de ese centro de innovación a partir del cual queremos trabajar todo nuestro futuro, pues, es lo que hemos venido haciendo. Y eso es lo que esperamos, que lo único que nos faciliten esos recursos, que estamos seguros de que la cosa irá mucho mejor. Y entre otras cosas, porque no podemos tener doscientos y pico mil metros cuadrados allí, perdiéndose por la inoperancia de gestión, la gestión de una administración. No, no, señor. Y entre otras cosas, y la de Madrid totalmente olvidada, ¿no? Y la de Madrid totalmente olvidados que nos tiene. Vamos a ver, eso tiene unos gastos de mantenimiento y unos ingresos, como es natural. Se van a ver las cuentas, se van a ver los planteamientos económicos necesarios, porque nosotros estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad. Pero lo que les estamos diciendo a la agencia IDEA es, danos la aportación, lo que te está costando esto, ese va a ser nuestro planteamiento. ¿Qué te está costando mantener esa infraestructura, ese espacio industrial? X. Bien, pues tú nos das ese X, te eliminamos el problema. No, bueno, no los eliminamos a ellos, sino que ellos serían copartícipes en el órgano de gestión de esto, para que tuvieran una supervisión directa de lo que se va produciendo. Y a medida que va pasando el tiempo y se ofrecen otros resultados económicos, pues eso será lo que vaya modulando la aportación de la Junta de Andalucía, de la Administración Autonómica, que es que les está costando lo que les está costando anualmente. Lo único que decimos, déjanos administrarlo a nosotros, déjanos entrar a la Administración y gestión de esto, de esto también, contigo, Junta de Andalucía, y luego en función de los resultados se irá modulando tu participación. No te estamos diciendo que durante toda la vida nos dé esa aportación, sino que en virtud de los resultados económicos que se vayan produciendo, pues modular esa participación económica o esa aportación económica que le cuesta a la Junta todos los años. Y eso hace sentido común, eso hace cajón, eso no es una cosa que… Pero además queremos ser protagonistas de nuestro futuro. Una tierra tiene que ser el artífice de su propia transformación social y económica. Es que no podemos hacerlo de otra manera ni eludir esa responsabilidad. También podríamos coger y decir, bueno, pues como ahora el PP llega y dice que seamos meramente gestores y que nos ocupemos nada más que de los alumbrados, de la limpieza, de los asfaltados, de los acerados, de la policía, de los bomberos… Podemos hacer eso. Pero entonces, ¿quién se mueve por Linares? ¿Quién se mueve por nuestra tierra? ¿Dónde están? Cuando hacer lo que necesitamos es una metodología, una fórmula de trabajo y unificada. Porque la unión es la que hace la fuerza. Y vamos a reivindicar lo que tengamos que reivindicar porque no pedimos tratos de privilegio, pedimos sencillamente igualdad en el trato. Y que el espacio industrial de Linares de Santana, pues se contemple como el espacio industrial es de Andalucía y los espacios tecnológicos de Andalucía. Bajo esos paradigmas y bajo esos parámetros, dentro de los espacios tecnológicos de Andalucía, por supuesto. En igualdad de condiciones, a cualquier otro espacio. No vamos a pedir nada que no se le pueda dar a todo el mundo. A todo el mundo que reúna los requisitos oportunos, como es natural. Aquí se plantea para el 2014 una aportación de dos millones y medio de euros por parte de la Junta de Andalucía y otros dos millones y medio por parte del Gobierno central. que me parece oportuno, correcto y lógico para iniciar una nueva andadura. Donde los de la tierra podamos trabajar por el futuro de la misma, de nuestra tierra. A los que nos escuece, a los que nos duele, a los que tenemos a nuestros hijos parados. Y nosotros mismos. Muchísimos jóvenes, los jóvenes no tienen futuro en Linares, si no nos movemos de esta manera. Porque, bueno, extinguidos los puestos de trabajo, pues estamos en una situación de hibernación, de conservadurismo ahí, que no podemos afrontar, que no debemos afrontar. Que no podemos conformarnos. Gobierno quien gobierne. Yo no quiero ir contra ninguna sigla política. Y tendré que decirle a cada cual lo que tenga que decirle. Pero lo que sí sé es lo que tenemos que hacer por los que nos ponen aquí y a los que representamos. Y cuál es nuestra obligación y cuál debe ser nuestra vocación. Y si nos echamos un marrón, nunca mejor dicho, un compromiso, una responsabilidad, más allá de lo que serían las competencias propias de un municipio, pues es porque lo necesitamos. Y quien no lo haga así está listo para el futuro. Por lo menos eso es lo que piensa este humilde alcalde. Que las cosas se hacen con trabajo. Y con trabajo de todo el mundo. Porque nadie tiene ni la fórmula mágica, ni puede hacer milagros, ni tenemos la varita milagrosa. No. No tenemos nada de eso. Pero sí queremos ser artífices de nuestro progreso, de nuestro desarrollo, porque sabemos cómo hacerlo y tenemos conocimiento para ello. Y más en un mundo ya de la información, en un mundo de la globalización, en un mundo donde se puede llegar a cualquier sitio. Y no necesitamos que tengan que ser una élite económica de no sé qué administración autonómica o central. Ellos están para lo que tienen que estar. Y los demás en los territorios ya hemos aprendido lo suficiente, los municipios, para pelear por nuestro futuro y pelear por el desarrollo de los mismos. que además es nuestra obligación. Y además tenemos que hacerlo todos juntos. Y al que no lo haga se le va a ver el plumero. Es una propuesta sencilla de sentido común, no es otra cosa. Y llevamos un camino andado que nos pone en disposición de acometer todo esto. Y si no, no hubiéramos planteado esta cuestión. Sabemos cómo hacerlo. Pero hay que trabajárselo. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Y eso de buscar empresas, no hay un supermercado donde vayas en los estantes y te traigas una empresa para tu pueblo. No. Tenemos que ser capaces de hacerlo atractivo, de cualificar a nuestra gente, de formar a nuestra gente, de aprovechar la cualificación profesional que tienen ya los linarenses, que han cesado en su actividad en los últimos años, pero que son gentes muy cualificadas para determinadas actividades industriales y para determinadas empresas y para determinadas iniciativas. Y eso es lo que tenemos que poner en solfa. Formación, cualificación y, por supuesto, atracción de empresas, captación de empresas, por supuesto. Pero es que eso no se hace así, de una manera que lo hace por internet. Oye, que mi empresa ven y vuelvo. Hay que currárselo. Y eso es lo que estoy diciendo. Que quien quiera currárselo y esté dispuesto a currárselo, aquí tiene un espacio donde hacerlo. Y para no pelearse, ni mucho menos, ni para que yo hago más que tú, ni que tú, no, no, no. Cada uno tiene claro lo que tiene que hacer. Y cada uno tiene claro cuál es su tarea. Dentro de su administración, dentro de su institución, o dentro de su empresa, o como cualquier ciudadano. Cada cual podrá poner su granito de arena. Pero esto, o nos hacemos una piña, o nos vamos a quedar sin piñones de ningún tipo. Todo sigue sobre la mesa. Todo sigue sobre la mesa. Pero hay una cosa que está clara. Nosotros necesitamos la propiedad intelectual de ese vehículo para seguir adelante con ese proyecto. No vale decir, no, no, la tenemos en la Junta y ya si viene algún proyecto. No, 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 no. Es que nosotros, cuando tengamos que ir buscando una empresa, un inversor, o una iniciativa concreta que le pueda interesar instalarse en Santana, tenemos que contar con que tenemos, aquí tenemos la patente, por decirlo de alguna manera, que no exactamente es la propiedad intelectual de ese vehículo, que de no aprovecharla nosotros quedará enterrada en un cajón, no servirá para nada. Sencillamente toda la inversión y todo lo trabajado durante tantos años y décadas. Por ejemplo. Y en las instalaciones de Santana, que están obsoletas, alguna parte de Santana está obsoleta, otras son muy aprovechables. Pues habrá que regenerar esos espacios y habrá que generar los espacios que ahora mismo son útiles y que requieren simplemente de una pequeña adecuación, generar ese vivero de empresas y facilitar todos esos espacios, en lugar de que todo eso esté ahí cerrado herméticamente, pues abierto a cualquiera que tenga una iniciativa, que quiera poner una empresa y facilitarle, pues mire usted, que no va a pagar el alquiler durante los dos primeros años, hasta que sus resultados, hasta que arranque su empresa, simplemente va a pagar usted los gastos corrientes. Y facilitar, es que se trata de eso. Puesto que no existe el supermercado de las empresas donde te las lleves a Gran Compa y te las lleves a tu pueblo, pues hay que hacerlo de esa manera, facilitando la instalación de las empresas, de la actividad económica en la ciudad. Pero eso tiene que ser, pues, a través de los incentivos necesarios, a través de los espacios y medidas, y sobre todo medidas que faciliten al emprendedor ese arranque necesario. Es que es mejor cederle una nave a cualquier criatura que empiece con una empresa que pague solamente la luz o el agua, los gastos que, pues tampoco le va a pagar eso, pero por lo menos que las tengan ahí, a que las tengan vacías, a que estén arruinándose de alguna manera y deteriorándose, como está ocurriendo, y que además hay que reinvertir en eso y generar ingresos en Santana también para que con esas cantidades regenerar todos esos espacios y rehabilitar, pues, todo lo necesario. Y eso siempre dentro de las sinergias. Y hay algunos proyectos que estamos contemplando, que, bueno, yo espero que para el año que viene esto cambie un poco. Soy un... No quiero ser excesivamente optimista, pero si nos dejan hacer esto y ya con los pasos que se están dando, yo creo que en el 2014 alguna cosa nueva se puede ver. Y que yo no quiero adelantarla porque hasta que no estén allí no voy a abrir el pico. Ya está bien de decir cosas que luego no ocurren ni se producen. No quiero prometer nada. Solamente la vocación, la constancia, el trabajo y, sobre todo, aportar una metodología de trabajo que es la que necesitamos en los tiempos que corren. O espabilamos o estamos listos. Así de sencillo. No podemos estar lamentándonos ni caer en la apatía ni en el abatimiento. Y más triste que yo, no hay nadie ahora mismo. Pero me ha ilusionado tampoco. No hay nadie ahora mismo. No hay nadie. Traté en la apatía. No hay nadie ahora mismo. No hay nadie ahora mismo. Gracias.